bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en el fraccionamiento leñeros los volcanes cuernavaca morelos méxico la propiedad tiene mil quinientos cincuenta y metros cuadrados de terreno 947 metros cuadrados de construcción 3 baños 6 estacionamientos 3 recámaras 3 medios baños 11 años de antigüedad dentro de un condominio de sólo cuatro casas con entrada independiente dentro de uno de los fraccionamientos más seguros y en el corazón de vista hermosa a unos minutos de la avenida río mayo cerca de colegios hospitales construida en dos niveles sala con doble altura lo que le da amplitud y una excelente iluminación natural la sala integra el área social con una hermosa vista comedor con acceso a la terraza ante comedor cocina equipada con isla parrilla y campana amplio family room medio baño para el servicio de las visitas alberca y amplio jardín con bellos árboles maduros y frutales en el segundo nivel cuenta con la recámara principal la cual cuenta con walking closet baño jacuzzi y terraza dos recámaras secundarias cada una con vestidor baño completo y balcón toda la casa tiene excelentes espacios y techos con vigas de madera que le dan un toque especial a la propiedad además de contar con estacionamiento para seis autos dos de ellos techados cisterna con hidroneumático tanque de gas estacionario y tinaco el fraccionamiento cuenta con estricto control de acceso a las 24 horas del día el precio de venta es de 27 millones de pesos mexicanos para más información al 98 41 69 14 25 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos